¡Suscríbete al canal! Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días Fer, un gusto saludarte, agradezco la invitación y pues aprovecho también para saludar a todos los teleauditorios de TV Nicolaita y también aprovecho para felicitarlos por su pasado 29 aniversario. Muchas gracias doctor, el gusto es nosotros recibirlo aquí en TV Nicolaita y me diría que comente un poco acerca de la Facultad de Odontología, ¿cómo está la infraestructura? Porque sabemos que se ha convertido en una de las tres más importantes del país. Sí Fer, te comento, efectivamente somos de las posicionadas a nivel nacional, somos de las tres más grandes. La primera es la Autónoma de Nuevo León, tiene 4.975 estudiantes. Enseguida está la UNAM con 3.200 estudiantes y nosotros, Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana, estamos con 3.059 estudiantes. Pero comentarte, en un estudio que se hizo a nivel nacional a través de la FEMFEO, Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, en la que participaron 42 universidades de las más importantes, tanto públicas como privadas, 16 resultados corresponden a facultades o escuelas que tienen entre 40 y 400 estudiantes. Esto corresponde aproximadamente a un 38%. Otras 12 universidades contestaron que tienen un rango de estudiantes entre 400 y 800 estudiantes. Esto corresponde alrededor de un 22%. Entonces, sumados, no tengo ahorita la matemática, perdón, pero está por el 60%. Entonces, la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana, pues tiene un contexto un poquito complejo, difícil, pero pues estamos trabajando y estamos con todas las ganas de recibir a 700 nuevos estudiantes que se convertirán en cirujanos dentistas en los próximos 5 o 6 años. Doctor, ahora que habla acerca del ingreso que son 700 estudiantes los que van a recibir, ¿cómo se prepara la facultad precisamente para recibirlos? ¿Con qué infraestructura se cuenta para ello? Sí, mira Fer, a esto corresponde una planeación administrativa. Desde un principio, bueno, previo al 14 de agosto, que es cuando es el ingreso, nosotros dos meses antes ya nos estamos preparando para el nuevo ciclo. En una primera instancia se les pide a los profesores subir sus planes de trabajo a los profesores de tiempo completo y a los de medio tiempo. Los suben a una plataforma que se llama Capital Humano. Una vez que los suben, nos entregan a nosotros sus planes de trabajo donde llenan las horas y horas frente a grupo y sus descargas académicas. Esto lo revisa el Consejo Técnico y lo aprueba el Consejo Técnico. Enseguida de esto, pues viene la aprobación de las cláusulas 137, que son los profesores que son jubilados pero tienen derecho a quedarse con una clase. Tenemos también la aprobación de los convenios 4 para profesores que tienen ya más de 25 años. Pues es un recurso que tienen ellos para solicitar. Y también por ahí tenemos la solicitud de permutas también. Cuando un profesor desea cambiar de horario sobre una misma materia o del mismo área, de la misma área, pues esto es lo que se hace. Y posterior a todos estos trámites, bueno, nosotros también enviamos a la Secretaría General el número de estudiantes que tenemos en cada uno de los grupos y en cada uno de los grados académicos. Lógicamente se solicitan los pagos de plazas de tiempo completo, de medio tiempo. Se solicitan el pago de materias interinas. Y con esto, este esquema, pues nosotros ya podemos comenzar a tramitar los concursos de oposición primero el interno y posteriormente el concurso de oposición abierto. Y ya enseguida vendrían las cláusulas 18 y posteriormente el inicio de clases. Doctor, algo que es muy importante para el seguimiento de los estudios en odontología, obviamente son las clínicas. Háblenos un poco acerca de las clínicas, ¿con cuántas se cuentan y qué tipo de trabajo se realizan ahí? Fíjate que dentro de la Facultad de Odontología tenemos ocho edificios en el campus central, pero tenemos nosotros 14 clínicas. Dentro de estas 14 clínicas tenemos alrededor de 270 unidades dentales, sillones dentales donde se atienden pacientes. Entonces, si nosotros multiplicáramos este número de unidades por ocho horas que trabajan, nos daría aproximadamente 2.160 trabajos por hora. 2.160 pacientes. Pero esto, la realidad es que no sucede. Nosotros dentro de la Facultad de Odontología, pues estamos atendiendo a diario alrededor de 1.000 a 1.300 pacientes. Esto habla del gran impacto que tiene la Facultad de Odontología en la sociedad. Doctor, un punto importante son los posgrados. Coméntenos un poco acerca de qué, en qué consisten, cuántos tienen y la población estudiantil que los enmarca. Fíjate Fer, que a partir de 1980 la Escuela de Odontología se convierte a facultad, derivado de que se abren los posgrados en esta institución. Y actualmente contamos con posgrado en endodoncia y posgrado en ortodoncia. Aceptamos 12 estudiantes en cada uno de ellos. También tenemos cursos de educación continua, diplomados. Tenemos seis diplomados. Recientemente aperturamos el de implantología, que se había cerrado en años anteriores. Lo retomamos y pues es un éxito. También tenemos diplomado en prótesis, en odontopediatría, en endodoncia, en ortopedia maxilar y en periodoncia. Entonces tenemos seis cursos de educación continua, duran un año, salen con un diploma de 490 horas. Y pues bueno, las especialidades son endodoncia, que son dos años, y ortodoncia, tres años. Una parte fundamental e importante son los servicios que ofrece la facultad, porque sabemos que no solamente es impartir o generar profesionistas en odontología, sino también ofrecer servicios al público en general. Coméntenos un poco acerca de los servicios que ofrecen. Claro que sí, Fer. Fíjate que la facultad de odontología, con sus posgrados y sus cursos de educación continua, que son los diplomados, prácticamente abarca todas las áreas de la odontología. Recientemente, bueno, hace dos ciclos, aperturamos nosotros el servicio de cirugía oral y maxilofacial. Y está siendo un éxito y está siendo una aportación tremenda a toda la sociedad, porque incluso son costos nada más de recuperación. También ofrecemos prótesis, prostodoncia, endodoncia, ortopedia maxilar, periodoncia, prácticamente odontopediatría, entre otras. Pues prácticamente abarcamos todas las áreas de la odontología. Un paciente puede irse a rehabilitar ya sea los diplomados, a la licenciatura, a costos, bueno, en la licenciatura generalmente no se les hace un cobro a los pacientes, pero son atendidos por estudiantes, capacitados y supervisados por profesionales excelentemente capacitados. Pero sobre todo, por ejemplo, ya si necesitan tratamientos de un nivel más alto, por ejemplo, implantología, pues tienen que acudir los sábados al diplomado de implantología para poder reemplazar órganos dentarios. O dependiendo del procedimiento que se requiera, pues nosotros los podemos dirigir. Incluso contamos con un área de servicio social en la facultad de odontología, donde se trabaja un poquito de todo lo más general de la odontología. Doctor, pues algo que quiera agregar acerca de los planes que haya para la facultad próximamente. Sí, mira Fer, actualmente estamos trabajando en la renovación de todos los equipos de compresores. Estamos renovando, son equipos que ya tenían mucho trabajo y actualmente estamos haciendo las gestiones con las autoridades centrales, el departamento de adquisiciones, el comité de adquisiciones, para renovar estos equipos. Estos equipos nos van a permitir tener aire más limpio, vamos a ahorrar sobre todo energía y son equipos pues mucho más eficientes a la hora de trabajar. Entonces, ahorita está ese proyecto por concretarse. Ya tenemos tres cuartos de máquinas donde tenemos compresores. Uno ya está la instalación, ya está funcionando al 100%. Y también tenemos en puerta pues el expediente clínico electrónico. La odontología no es ajena a la tecnología. Está evolucionando a pasos agigantados, así como los celulares. Entonces, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que hacer frente a las necesidades de una manera más eficiente. ¿Para qué sirve este expediente clínico electrónico? Pues para que los pacientes o los estudiantes no traigan en sus mochilas un expediente con datos del paciente, que esto es de manera incorrecta. Debe quedar esa información dentro de la facultad de odontología en un software seguro. Y con esto mismo podemos generar mucha información con fines estadísticos y de investigación. Además de que se controlan ingresos, egresos, materiales, mantenimientos. Es un software que pues prácticamente controlaría toda la facultad de odontología. Y esos son los planes que tenemos o los proyectos que tenemos ahorita enfrente. Bueno doctor, pues muchas gracias por toda esta información que nos da. Esperemos contar con su presencia ya más seguido. Y también la información que se genera en la facultad de odontología es bienvenida. Es importante que la comunidad universitaria se dé cuenta de qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros espacios educativos aquí en la Universidad Michoacana. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo y un abrazo para todo el equipo. Gracias por ver el video.